Bueno, si os parece, continuamos. Porque a estas alturas podemos hacer dos cosas. ¿Hacemos la siesta o continuamos con la película? Y o continuamos con la película, porque de hecho hemos empezado con un melodrama, un drama, y a lo mejor se convierte hasta en una película de terror. Tengo badaña. ¿Sí? Genial. Os explicaré un poco la película, ¿vale? ¿Dónde empezó? La película empieza el año pasado, en septiembre aproximadamente, en la Moodle Mood de Barcelona. Nos conocemos con Inform, Inform a través de la Moodle Mood, pues nos comenta, tenemos un Moodle, está a punto de salir del tema de certificados de profesionalidad, que ya nos sonaba, ya era algo que teníamos en escucha, ya nos había llegado información. Y a partir de aquí empezamos a hablar con ellos, empezamos a plantear posibles soluciones. Entre otras cosas también a tranquilizarlos, para que se sintieran un poco, apoyados, es que me saben palabras en catalán, porque con ella me hablo en catalán y cuando me giro para allí, me voy. Entonces, que tuviesen un poco este... apoyamiento, no, recolzamiento... Apoyo. Apoyo. Entonces, tuviesen este apoyo. Bueno, en octubre aparece el Real Decreto, aparece la normativa, aparecen unas... bueno, todo lo que es el grueso de lo que es la normativa y empezamos de alguna manera a interpretar, a entender. Empezamos ya en aquella época a llamar al SEPE porque no entendíamos. Empezamos a preguntar cosas que, así como en otros proyectos como la Fundación Tripartita, les llamas, muchas veces no te contestan, sobre todo por escrito no contestan, o unas cosas te contestan y llamas a los cinco minutos y te contestan otra, aquí al menos sí que te contestan. Una de las cosas que nos preocupó fue una parte del texto que ponía que la integración o la conexión tenía que ser automática. Entonces, la pregunta era, ¿qué entendéis vosotros como conexión automática del SEPE con la plataforma de cada uno de los clientes? A partir de allí, hicimos el lanzamiento de, bueno, ¿qué entendéis? Lo que está haciendo la tripartita, que entra como invitado, navega, ve, mira todo lo que son los informes, las estadísticas, le das una serie de permisos con los cuales tú vas viendo si realmente el curso se está ejecutando conforme a lo que tú estás marcando con el real decreto. Y la respuesta fue, sí, sí, eso ya no sirve. Bueno, a partir de aquí, empezamos con montar todo lo que era el proyecto, es decir, coger la plataforma de Inform, actualizarla, ponerla en una versión soportada de forma oficial por Moodle, por Moodle Australia, estuviese en una versión de las últimas, porque ya que vas a hacer algo, algo en una versión que sea de las últimas. Y teníamos unas premisas muy claras, algo que teníamos de alguna manera como el ADN en el proyecto. Primero era utilizar Moodle, ¿vale? Moodle ya hay más a más instalado en servidores propios de Inform, es decir, el Moodle, la plataforma es de Inform. Moodle es totalmente de ellos y ellos decidirán en todo momento lo que van a hacer con su Moodle, cómo lo quieren configurar, cómo lo quieren dejar de configurar y si algún día quieren dejar de trabajar con CVA, que trabajen con quien quiera. Es libertad total, que es, yo creo, una de las filosofías propias de Moodle. La idea es, lo que también llamamos en el ADN nuestro, es intentar adaptarnos lo máximo posible a la normativa o lo que nosotros interpretamos de la normativa sin alterar Moodle. Es decir, la idea es que vamos a intentar hacer lo que nos están pidiendo, trabajando con Moodle, de manera de que lo consigamos, nos acerquemos al objetivo y cuando se tenga que actualizar no tengamos penalizaciones por haber tocado cosas que no se tienen que tocar. A partir de aquí, después aparece la idea que salía antes de utilizar plugins, pero el plugin es la mochila que va al lado del core, con lo cual cuando tú actualizas, el plugin lo vamos actualizando. De hecho, el configurable report se actualizó, Juan lo actualizó, entre otras cosas porque Informe estaba también por allí y necesitaba cosas que el configurable report no daba y estaba en una versión superior. Otra de las cosas, otro del ADN que lleva dentro del proyecto de Informe es que ellos querían ser propietarios de los contenidos, no depender de terceras instancias, de terceras instituciones, a partir de las cuales, por un SCORM o algún empaquetador estándar, tuviesen que pasar por alguien para poder tener contenidos, que ellos mismos pudiesen crear estos contenidos utilizando las herramientas de Moodle y a partir de aquí empezamos a trabajar con todas las herramientas de Moodle y empezamos a trabajar con HTML5, con unas mini webs a través de HTML5, a través de las cuales tocándolas las puedes subir y dar un efecto, lo verás después como si fuese un SCORM. La diferencia está en que desde tu casa puedes entrar, acceder, modificar, subir y allí puedes ver la acción formativa, no dependes de nadie. A partir de aquí, otra de las cosas que hicimos fue el desarrollo del Configure the Reports, Juan, y el tema de las estadísticas, que son herramientas que hemos ido utilizando. Esta es una de las imágenes del campus de Inform, después entraremos. Como decía antes, estábamos hablando de que dentro de lo que es la plataforma hay dos ejes, la configuración de Moodle, la utilización de plugins, y lo que es la utilización de contenidos, actividades, informes y calificaciones, unas nativas de Moodle y otras contribuidas por los plugins que hemos comentado antes. A nivel de configuración, hemos tocado todo lo que es el rastreo de finalización de los cursos, de las acciones, finalización de actividades, finalización de curso, datos que el SEPE nos pide en su normativa. Entonces, a partir de aquí, nosotros modificando, configurando lo que era Moodle, podíamos dar respuesta a lo que el SEPE nos estaba pidiendo. Porque, repito, la idea es, el SEPE entra como invitado, voy a un sitio donde pincho, tengo ahí todos los informes que me está pidiendo el SEPE, voy mirando y el SEPE va diciendo, ok, 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 es lo que me están diciendo que están haciendo. Jugando con los condicionales también, es decir, nosotros en las acciones formativas jugábamos con los condicionales para poder llegar a lo que el SEPE nos estaba pidiendo. Lo que comentaba Leticia, nos piden cosas del perfil del alumno, del tutor, del profesor, como el número de zapatos, que dices, ostras, esto Moodle no lo lleva, pero, de alguna manera, añadiendo campos adicionales, dábamos respuesta a esto y no condicionábamos ningún futuro próximo o futuro mediano en Moodle. Esto nos daba una respuesta fácil. Todo lo que son temas, situación laboral, provincia, razones que ha cogido la formación, todo esto son especificaciones que el SEPE te pide en normativa conforme tienen que quedar reflejados en plataforma. Yo voy a ir pasando, voy a ir pasando rápido, porque todo esto son especificaciones que te piden en cuanto a los diferentes roles que están jugando en la plataforma. Llegamos a lo que es el tema de los plugins, utilizando lo que es el Configure Reports a nivel de sitio, para perfil de alumnado y profesor, perfil de tutor y formador. De alguna manera, aquí nos encontramos que, utilizando esto, damos respuesta igualmente a lo que nos está pidiendo el SEPE. Vuelvo a repetir, siempre pensando en el SEPE, entra, invitado, voy a los Rapports y ahí encuentro toda la información que necesito. A nivel de curso, exactamente lo mismo. Pasamos al siguiente eje y pasa que, cuando estamos a una semana de entregar plataforma, o que la tenemos ya prácticamente entregada, sale la nota aclaratoria en el mes de abril, que tenía que haber salido en el mes de diciembre, y nos cambian aquello que dice de vamos a entrar como invitado, a vamos a entrar, bueno, de hecho no vamos a entrar, me vas a enviar tú la información, según un protocolo que yo he decidido que es de una manera, y a partir de aquí te espabilas para montar. Con lo cual, toda la estructura de naipes que estaba montada, se desmonta. Empezamos a hablar con Itziar justo antes de que pasara esto, con lo cual, cuando yo hablé con ella, digo, sí, sí, nosotros tenemos una plataforma que vamos, la semana que viene presentamos, y de aquí 10 días, estamos certificados los primeros en España, porque no hay ninguna plataforma actualmente certificada en España. Estábamos, vamos, que nos salíamos, ya no era melodrama ni drama, eso era una comedia, ya estábamos, vamos, aquello era, ¡buah!, brutal. Y de repente nos llega la nota aclaratoria. Nota aclaratoria, que por otro lado, todavía falta una. Por eso decía que esto se puede convertir en una película de terror, porque ya veremos qué pasa en la siguiente nota aclaratoria. A partir de esta nota aclaratoria, el castillo de naipes, como decía antes, se desmonta. A partir de aquí, nos piden toda una serie de cosas que no teníamos prevista. Es decir, la idea de yo entro, miro, busco el informe como sepe, se desmonta y es tú me envías la información por web service, tú me envías la información de todo lo que es la trazabilidad y a partir de aquí a jugar. Nosotros hemos intentado por activa y por pasiva hablar con el sepe. De entrada, para ofrecernos, la primera cosa fue, oye, mira, no sé si podéis hacer y modificar la conexión que estáis planteando porque la están analizando los técnicos y, bueno, cuando se la deis, Juan, un poco más así se desmaya. Nos ofrecíamos para un poco ser canalizadores para poder hacer esta integración mucho más sencilla, ¿vale? Para que con Moodle, que es el 90% de plataformas que están actualmente en España, instaladas en empresas de formación grandes y pequeñas, pues que pudiésemos, de alguna manera, ayudar a estas instituciones, ¿vale? Otra de las cosas que nos ofrecimos es a, mira, yo hago el desarrollo, web service, te lo hago para ti sepe y tú libéralo, haz lo que te dé la gana con él, ¿vale? Porque de esta manera, pues si hay tropecientas mil plataformas que están utilizando Moodle, tú lo liberas y todos ellos se benefician, ¿vale? Yo he intentado hablar con ellos, he conseguido hablar con algunas personas con las que yo quería, Leticia no, Leticia estuvo allí, estuvo allí a través del shock y les entró por una oreja y les salió por el otro, ¿vale? Con lo cual, nos encontramos en este momento en una situación en que volvemos a estar un poco en el inicio, ¿vale? Tenemos al sepe por un lado, que va por su lado, tenemos a formación inform que está en el embudo, con Moodle en el medio, CVE abajo, con el proyecto sepe, y actualmente estamos en el periodo de vamos a dar una respuesta para poder llegar a integrar con el sepe a través de web service, ¿vale? Es complicado, ¿vale? Intentas hablar con ellos y no se ponen, intentas que te aclaren técnicamente, yo no soy técnico, pero cuando estás hablando con personal interno de la casa, dicen, no, es que aquí tendríamos que hablar con ellos para poderlo hacer de manera limpia, no se ponen, ¿vale? No sé si de aquí el lunes podéis enviar todos un mail al sepe diciendo, oye, buscar una solución para Moodle porque esto no puede ser, ¿vale? Nosotros tenemos diariamente lluvia de llamadas preguntando por temas del sepe, es algo que dices, ya es que todo el mundo nos llama para pedir cosas del sepe porque claro, como tú eres Moodle, ya, yo soy Moodle, pero intentamos hacerlo lo mejor posible, lo mejor posible y dar resultados y dar respuesta a lo que se nos dice. El problema está en que Moodle trabaja de una manera y sepe está pidiendo una información de otra. Sepe entiende como un curso una cosa y Moodle entiende como un curso otra. A partir de aquí las interpretaciones ya son, cada uno se lleva la suya y es un poco el motivo por el cual ahora mismo nos encontramos en una situación que, bueno, de pasar de la euforia total de que vamos, estamos entregando, que van a acreditarnos, que van a ser la primera, van a ser la primera fundación certificada en España de que esto ya está hecho, estamos en la cola, estamos con las otras sesenta y pico plataformas que están pendientes de acreditación, con un conector de pruebas para ver si funciona y que no funciona, pero no por nuestro lado sino por el SUI porque hay errores, está mal hecho y con un montón de gente esperando a, ya hemos hecho la acción formativa presencial, queremos hacer el online pero no nos dejan porque no nos dais la posibilidad, si el sepe no te da el certificado no puedes hacer la formación, o sea que es como el pez que se muerde la cola, un dolor de cabeza interesante y nos encontramos un poco atrapados. Un poco lo que decía Martí, nosotros cuando fuimos después de presentar, dejamos pasar un mes y fuimos a hablar con ellos, nos atendieron muy amablemente pero nos dijeron básicamente de pero que problema tenéis si las instrucciones están colocadas y esto es facilísimo, entonces yo le dije, digo usted se puede levantar y decirme cuánta gente de los 63 que éramos en ese momento que han presentado tienen ya esto hecho y dice uy ahora mismo te lo digo, se levanta, viene a cabo un rato y me dice no nadie, me han dicho que es un poco difícil y caro y complicado, digo ah, entonces no era tan fácil, o sea yo pienso que no han sido conscientes cuando han sacado estas notas de lo que implicaba y luego lo que yo le decía no es absurdo que 70, 80 entidades, creo que ahora ya eran como cerca de 80 solicitudes de acreditación que había estén haciendo lo mismo que estáis imponiendo y estemos todos gastando recursos económicos, humanos, haciendo lo mismo cada uno por su lado, no podríamos, no sé, buscar una solución común y no, ah, pues que cada uno se lo haga a su manera o que lo haga uno y lo venda, entonces es un poco, estamos ahí atrapados, no van a dar ninguna acreditación, está bloqueado el proceso, de hecho hay mucha gente que empezó, pidió la acreditación en noviembre, por tanto está a punto ya de recibir, han pasado los seis meses, si no hay seis, en seis meses no te dicen nada, en principio silencio administrativo tienes la acreditación, pues ya nos dijeron que no van a dar ninguna porque nadie tiene el seguimiento hecho, pues claro, en ese caso es peor, nosotros fue cuatro días antes pero hay gente que presentó en noviembre y que a punto ya de la acreditación pues te sacan este tema y bueno, no sé, lo mismo el SEP se lo piensa y empieza a dar resoluciones provisionales diciendo si en seis meses me presentas esto te lo acredito pero están al borde, o sea, están al borde de los seis meses, tienen que hacer algo. Esto es un poco el argumento de la película hasta el día de hoy, espero poderos comentar que la cosa se ha mejorado, que hemos hecho los web services, que todo va funcionando perfecto, que Inform dentro de poco, septiembre, tiene el certificado y somos los primeros de nuevo, pero hoy en día la cosa pinta que y a mí lo que más miedo me da es que todavía queda una nota aclaratoria y esto me da mucho miedo ya. Sí, por favor. Si fuese de él yo creo que lo hubiese dicho ya directo buscando el sentido del humor y no la tortura psicológica y mental que llevamos detrás porque esto es, ya digo, de pasar de entregamos, certificamos, todos contentos, eufóricos, a de repente decir te envío un mail que mira lo que acabo de ver que acaba de salir y a partir de allí fue Dios mío que nos cojan confesados. Estamos en este punto.